En Chiquinquiral Barranca, Bermeja, Ciudad Futuro, sumó dos puntos más en la Copa Profesional de Microfútbol al derrotar 9x2 a Esmeraldas. El objetivo deseado, nos propusimos desde luego a ganar los partidos que se nos presentan, estamos trabajando para ello. Los goles llegaron a los pies del argentino Vanegas con dos tantos. La verdad que es un equipo duro, un partido importante, aparte de visitante, sumar de visitante es importante. Camilo Gómez también se reportó en dos ocasiones. Estamos ganando puntos de visitante que son importantes, sabemos que en Barranca somos fuertes y esperamos que en el próximo partido la gente nos acompañe. John Pinilla marcó dos goles, los otros tantos los marcaron John Celis, Diego Castillo y Rommel Contreras. Feliz por haber marcado mi primer gol en el debut. Contento, contento porque se marca, pero igual yo sé que puedo brindarle más al equipo. Claro, nos motiva mucho porque como usted dice, cuestión de visitante, entonces llevarnos de los cuatro punticos es muy bueno. El debut del conjunto barranqueño en casa será el próximo martes a las 8 de la noche en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, frente a P y Z. ¡Gracias!